¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, ya estamos de vuelta por casita, por lo tanto toca chequear ni más ni menos todos los detalles de Hildegarn y Goku Super Saiyan 3, ¿vale? Porque ya nos han puesto absolutamente todo en el Twitter oficial del Dokkan, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con estos manes Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas Vamos a por la info oficial, ¿vale gente? Vamos a poner todo esto por aquí Lo siento si hablo un poquito mal gente, un poquillo más cancoso lo normal, tengo una laringitis de cuidado La verdad, y vamos a chequear las animaciones, ¿vale? No sé ni por qué pongo música, porque al final las animaciones las vamos a tener aquí full de mango La tenemos aquí, perfecto, estas son las animaciones de Hildegarn, ¿vale? Ya que nos las han separado, esto hacía tiempo que no lo veía Pero nos han separado las de Hildegarn y las de Goku, así que vamos al lío gente Buena intro, ¿no? Hostia, este va a ser el personaje usable Pensaba que iba a ser solo el SSR ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ah, me mola, me mola Me mola, la verdad, me mola Pensaba que el usable iba a ser el Active Skin, ¿no? ¡El bicho! ¡Qué guapo! Está guapo, man Y para fuego, ¿no? Es clásico Vale, vale Hostia, qué guapo el arte, ¿no? Ya está Bueno, la intro es lo más guapo, ¿no? Uf, la intro está muy guapa, tío Y la canción de la intro está espectacular Me gusta que se utilice este Me gusta que este sea el UR, ¿eh? Me gusta, no sé, tiene... A ver, está... El arte es lo de menos, ¿no? Pero está como muy guapo, ¿no? Y luego la Active Skill Tengo que verme la película esta, tío Tengo que volver a verme la película esta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta la Active Skill Animaciones rapiditas, la verdad Ahora veremos qué es lo que hace el personaje y tal, ¿eh? Que tengo curiosidad Vale Está muy guapo el arte del Hildegard, la verdad Está muy, 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 muy guapo Y vamos a ver al Goku Que aquí yo he visto un Goku base Y he dicho, ¿qué cojones es esto? ¡Ey! Volumen, volumen Vale, el UR es Goku Super Saiyan 3 No, no, no entiendo Bueno 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 Random, ¿no? Es animación Muy random Ojo Ojo Tiene counter Ay, ¿por qué no me han puesto voz a esto? Qué guapos ahí se ve el Goku, ¿no? Qué guapo esto Hostia, es stand-by skill Ojo 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 Es un counter Es un counter Del super ataque Bueno, como no te he dicho dónde está Bueno, el pocho, ¿no? Uy, el dragón Y bueno, como siempre Aquello screen no la dejan A ver, vamos a verlo otra vez Uy, las animaciones de Goku no me acaban Están bien Me gusta este Goku Super Saiyan Me gusta aún más este Goku Super Saiyan 2 Pero sí que es verdad que Es un poco raro, ¿no? Un poquito raro Está guay, ¿eh? Está guapo y tal Pero Hay algo que no me... El dinero se ha ido en Hildegard, ¿eh, gente? O en el aniversario, ¿no? Que está de la vuelta de la esquina Me gusta que tenga el counter, tío Me gusta que sea counter O sea, no es un... No es un revival y counter Es que te tiran el super ataque Y lo countereas, ¿eh? Creo Porque si no Se vería como te mueres O sea, no es un counter Como el del... Como el del OTGT, ¿eh? Ay, aquí me han faltado Tío Está guapa la stand-by, tío Está muy guapa la stand-by Y aquí, aunque no mueva los labios, tío El audio Está en plan Se nota que es pensando, ¿no? Lo que dice Está guapo, está muy guapo Está muy guapo, la verdad Aquí el super Y lo counterea Es counterea supers Y esto es lo que estuvimos hablando De que había una stand-by Que era counter Pues es esto Es esto Es literalmente esto Y el dragón, bro El dragón En plan Este dragón Está ahí medio bien Ahí... Este es el dragón Este es el dragón de siempre Este es el dragón de siempre Bueno, tampoco se ve tan mal No, no, no Quizá de sobre exagerar un poco al principio Y aquí, pues bueno No sé No enseñan aquello screen Yo creo que tendrá El típico plano Al Goku Super Saiyan 3 En toda la cara Eso lo tendrá 100% fijo Pero ya sabéis Pero ya sabéis que Aquello screen Nunca las enseñan En... En el preview Y demás No sé Eh... Contento con las... Con las animaciones De... Del Gil de Garn Con las del Goku Quizás No tanto La verdad Quizás no tanto Hostia, claro Y esto es el arte Bueno, vamos a chequearlo por aquí Por el Goresh Que será más fácil de verlo ¿No? Esto sería el arte del UR Es INT Y luego del Gil de Garn ¿Vale? Y aquí tenemos la cantidad de texto A ver si se puede leer mejor aquí No, no se puede leer mejor aquí Así que Lo leemos igual Líder de muy bosses Esto es el Gil de Garn ¿Vale? Líder de muy bosses Y Resurrector Warriors Key más 3 Attack y Vida y Defensa 170 ¿Vale? Está bastante bien Y un adicional De Attack y Defensa Y Vida Más 30% Para los personajes Que entran en Legendary Existence Y Transformation Boost Claro, se transforma Entonces entran Transformation Boost ¿Vale? Estaquea Defensa Cuando está en modo escarabajo Sin evolucionar ¿Vale? Pasiva Una intro Y solamente Eh A ver Vale, vale No, una intro Que Vale, vale Una intro Que salta en el primer ataque Que haga Key más 3 Ataque y Defensa Más 100% Y alto chance De tirar un crítico Durante 5 turnos Está bien eso Una adicional de Ataque y Defensa Más 200 Gana una adicional de Ataque Más 100% Cuando ataca 70% De chance de esquivar Bien Sin condición Tiene un adicional ataque Que tiene 70% De ser super ataque Durante el turno Que este personaje Esquiva un ataque Muy bien Gana un 10% De defensa Hasta un máximo de 50 Por cada ataque Que esquive Bastante bien Luego la transformación Cuando la vía Es 70% O por debajo A partir A partir de 3 turnos Que han pasado Desde la batalla O si no A partir de los 6 turnos Vale En plan De si no tenemos Esa bajada de vida Esos 6 turnos Brutal Beatdown Versed Viva Voces Viva Voces Revival Knight No tiene metamorfosis Esto es muy raro ¿Cómo no va a tener Metamorfosis Este personaje Bro No sé qué hacer Con mi pelo ¿Cómo que no tiene Metamorfosis Tío Rarísimo Que no tenga Metamorfosis Es como Súper 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 Raro Súper Raro Metamorfosis No tiene Es un Es un escarabajo Bro Que literalmente Evoluciona Tendría que tener Metamorfosis Pero bueno Super ataque Cuando se transforma ¿Vale? Grayley Reza Ataca un turno Inmensa Pacha al enemigo Su pasiva Aquí más 3 Ataque de defensa 250 Pega un bustadito Épico Yes Pega un bustadito Épico Gana una adicional Ataque más 150 Cuando ataca Gana una adicional Ataque de defensa Más 100% Y alto chance De tirar un crítico Si es el primer Atacante del turno Ok Importante eso Tiene una adicional Ataque que tiene 70% de ser Super ataque Tiene además También un 70% De esquivar Los ataques enemigos Tira una adicional Ataque que tiene Alto chance De convertirse En super ataque Durante el turno Que este personaje Esquiva un ataque ¿Vale? Una adicional Ataque Vale 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 Gana una adicional De 10% De esquivar Y tira un crítico Más 10% Por cada ataque Que esquive Durante el turno Sin límite Cada vez Que este personaje Esquiva Tres ataques Hostias En el turno Que este personaje Esquive Tres ataques El siguiente turno Esquivará Todos los ataques Enemigos Esto está roto Esto está roto Bro O sea Cada vez Cada vez Cada vez Que este personaje Esquiva Tres ataques Este personaje Esquivará Todos los ataques Enemigos A partir Del siguiente turno Hostias Está roto Esto bro Está roto La verdad Está bastante 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 Bro Está bastante Roto Vamos a chequear El Goku Este sería El arte No me acaba De molar Mucho El del puño El dragón Está guapo Vamos a ver Que hace por aquí A ver si lo podemos Ver un poquito Mejor Aunque tapemos Algo Se puede ver Un poquito Mejor Vale Si se ve bien Lead Skill Movie Heroes Final Tramp Card Y más 3 170 Ataque de defensa Más 30 Extra A Super Saiyan 3 y Kamehah Kamehah Chetado aquí ¿No? Grayley Race Ataque Un turno Race Este defensa Un turno Y Causing Mains Da match Al enemigo Vale Está bien Aquí más 3 Ataque de defensa 200 Medio chance De tirar Un crítico Bien Alto chance De esquivar 50% De esquivar Gana un adicional De 150% De ataque Y de defensa Cuando tiene un super ataque Está muy bien eso Gana un adicional Es alto chance De esquivar Y no medio Alto Muy bien Gana un adicional De ataque De defensa Más 159% Y chance Tirar un crítico Y chance De esquivar El ataque Más 20% Si está el segundo O el tercero De turno Muy bien Muy bien Gana un adicional De ataque Más 159% Y chance De tirar un crítico Más 50% Cuando la vida Es 59% Por debajo Y 70% De esquivar Los ataques Sin arma Los super ataques Sin arma Que vayan a este personaje Los super ataques Sin arma Gente Si no me equivoco Creo que el Zamasu De la red zone Tiene eso Si no me equivoco Chances Que me equivoque Están Ajá 50% De 70% De conterear Al Zamasu Bueno Conterear De anular Está bastante bien eso Está bastante 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 Bien Vale La active skill La stand by Perdón La stand by Se puede utilizar Cuando la vida De 70% Va por debajo A partir de que Hayan pasado 3 turnos Desde la batalla O a partir De que hayan pasado 6 turnos Vale Exactamente En mismas condiciones Golden Warrior Super Saiyan Warrior Ray Super Saiyan Komenhau Verena Flash Limit Breaking Form Fear Battle Y entra en 600 categorías Vale Vamos a ver Que hace con el Dragon Fist Finish Masivamente Rise Attack Temporalmente Anula El ataque El enemigo El super ataque Y conterea Con un intenso poder Hace un crítico Uy Esto de intenso poder Esto de intenso poder Gente Esto de Intenso poder Esto es nuevo Esto es un nuevo multiplicador Esto es un nuevo multiplicador Gente Normalmente Para que nos hagamos Una idea De los counters Vale gente Oye Es un multiplicador Hostia Eso va Entonces va a pegar Eso va 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 a pegar Bro Va a pegar Fuertemente Vamos a pillar Al Goku QDGT Porque aquí Porque aquí vais a ver Que no dice Que conterea Conterea Con super intenso Hostia Si con super intenso Ah Esto es Hostia Esto es Todo es nuevo Super intenso La verdad Es que es pajara mía La verdad No lo No le sabía Vale Con intenso poder Tira un crítico Tal Vale Esto que multiplicador Era el super intenso Poder este Es 500% El super intenso O sea Que esto será 450 450 más o menos Vale Eh Que más Que más Que más Que más Que más Vale La pasiva Que es lo que hace el man No ataca O sea Cuando hacen el finish Vale Ataque y defensa Más 333 Gana un adicional de ataque y defensa Más 159% Durante un turno Desde que aparece por primera vez Vale Esto era 5 turnos Ok Vale 70% de esquivar Los ataques enemigos Gana un adicional chance De esquivar Eh Al enemigo Un 20% Si la vida es 50 Vale 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 Gana un 20% más de esquivar Cuando la vida es 59% por debajo Te dice donde está el super ataque El enemigo Durante el turno Que ataca este man Todos los aliados Ki más 3 Defensa más 59 Y gana un adicional de ataque Más 333 Y esquiva El ataque enemigo Durante el turno Que este personaje Haga el finish Uh O sea que Si no matamos Estaremos cerquita de matar Pero esto va a pegar Uff Esto va a pegar Esto va a pegar La verdad gente Los personajes Está difícil juzgarlos Eh Está muy difícil juzgarlos Eh Sin Sin verlos La verdad El turno de la stand-by del Goku Va a ser muy débil Porque no tiene guardia Pero me imagino que tendrá Una defensa medio decente El Hildegarn Si esquivas 3 ataques Esquivas todo Cuidado con eso Sin más Con esto lo dejamos chavales Espero que os haya gustado el video Y no os olvidéis De dejar un pedazo de like Nos vemos en la siguiente Chao